bueno señores terminó la rutina de entrenamiento de esta semana para barcelona sporting club entrenamiento en las canchas alternas del estadio monumental entrenamiento en la cancha principal del estadio y por supuesto alistando ya todo en lo que tiene que ver con la concentración para el partido que se viene el día de mañana día sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde ante deportivo cuenca obviamente arrancamos como locales en este torneo en esta semifinal de copa de campeones y luego de esto culminaremos como visitantes el sábado 11 de febrero muy importante no se pierdan los partidos que estarán intermedio de ese ida y vuelta 7 de febrero tarde del ponchito a las 3 de la tarde mucho bruna versus barcelona sporting club y por supuesto el día siguiente increíble dos amistosos seguidos ahí pegados barcelona estará presente en la noche del city el 8 de febrero a las 7 de la noche aquí ya todo se sabe esto va a ser partido de suplentes al menos considero que se va a priorizar la ida y la vuelta ante deportivo cuenca por copa de campeones importante recordar puede que tenga oportunidad de saltar como titular el goleador de la temporada 2022 francisco fidrius eus que hoy por hoy ya está a la par de la plantilla entrenan en los mismos circuitos y por supuesto lo más importante no presentan complicaciones musculares de ahí en cuanto a futbolistas que presentan complicaciones musculares tenemos el caso de mario pineida que yo considero que fabián bustos se lo reservará este partido no creo que él salte ni como titular ni como suplente en el caso de fernando gaibor quizás exista una oportunidad de que ingrese en el segundo tiempo y por otro lado un dato interesante que debemos tener en cuenta previo a este partido por la tarde se estará jugando el partido en casa blanca en el estadio rodrigo paz delgado liga de quito versus sociedad deportiva aucas aquí ya sabremos cuál será el primer finalista de esta copa de campeones o copa edgardo bausa aquí para los que no conocen la agenda en cuanto a amistosos que tiene el equipo torero barcelona hoy por hoy tiene cuatro partidos amistosos confirmados dos ante el cuenca uno ante el mucho bruna y uno ante guayaquil city posteriormente felicidades para los jugadores de barcelona para el mejor portero de la temporada 2022 para el mejor delantero francisco fidriuszewski para el mejor gol a larga distancia 70.9 metros de fernando gaibor y once ideal damián díaz también tenemos por aquí a lucas sosa y por supuesto la dupla paco rodríguez felicidades por formar parte de ese once ideal tenemos hoy por hoy al mejor portero y al mejor delantero los dos mejores defensas y también al gran quito díaz sin duda ha sido un año en el cual barcelona se ha reforzado de la mejor forma y esperemos estos futbolistas mantengan el nivel y para 2024 momento en el cual se le reconoce al mejor de la temporada 2023 esperemos tener más de la mitad de la plantilla de barcelona obviamente hay que ir paso a paso trabajando y por supuesto consiguiendo resultados retomando lo que tiene que ver con estos partidos amistosos les mencioné que hay cuatro dos ante el cuenca uno ante mucho bruna uno ante guayaquil city y si barcelona gana ese duelo ante deportivo cuenca si logra pasar a la semifinal tendría dos partidos amistosos que se estarían agregando del cual el rival puede ser o liga de quito o sociedad deportiva aucas y este partido es de ida y de vuelta en la final por copa de campeones y por supuesto ya aquí no serían cuatro partidos amistosos en el mes de febrero sino que sería un total de seis partidos amistosos importante esperemos se logre conseguir los objetivos esperemos se logre ganar en este caso el duelo ante el cuenca hemos tenido partidos sencillos hemos tenido partidos más difíciles de todos ha sacado un resultado con victoria fácil partido ante miami united fácil partido ante herediano poco partido en este caso un poco complejo ante fútbol club dallas partido bastante complejo ante mucho su runa de noche amarilla y por supuesto este partido ante deportivo cuenca no creo que llegue a ser diferente considero que va a ser un partido también bastante duro y por supuesto ese partido ya jugándolo ante el cuenca como visitantes sin duda va a ser uno de los más complicados en cuanto a los amistosos que se estarán presentando ya de aquí muchos esperan que la final por copa de campeones sea liga de quito barcelona sporting club pero obviamente hay que ir paso a paso sin más amigos nos vemos en la próxima que tengas un excelente día